Este es un éxito, DJ Vampiro Sonido, ajá Vampiro Aunque estés con él, sé que me amas a mí Aunque estés con él, sin mí no puedes vivir No niegues que me amas, no niegues que me extrañas Y que sola en silencio, hoy lloras en tu cama Aunque quisieras olvidar, lo que tu alma siente hoy Pero tu pobre corazón grita mi nombre sin cesar Yo sé que cuando estás con él, conmigo quisieras estar Pero es muy tarde y se acabó, no siento nada por ti ya Yo sé que esa mirada, hoy dice que me amas Y sé que esa sonrisa, quiere buscar mi alma Pero ya no te creo, no Por ti no siento nada Sigue por tu camino Que no ha pasado nada Despreciaste mi corazón Todo lo bueno que te di Y me dijiste que ya no pensaste que me iba a morir Equivocada estabas tú La vida sigue y yo aquí Pues si tú dijiste que no Otra vendrá y dirá que sí Yo sé que cuando estás con él, conmigo quisieras estar Pero es muy tarde y se acabó No siento nada por ti ya Aunque estés con él Y te lo digo yo así Sé que te mueres por mí Que te mueres por mí, por mí, por mí Sí No siento nada por ti Aunque estés con él Sé que te mueres por mí Equivocada estabas tú de la vida Sigue tu camino Que por ti no siento nada Pero no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no Yo sé que esa mirada que tienes a mí Me dice que aún me amas Pero no sé Sé que te mueres por mí Quisieras estar conmigo Pero es muy tarde Sigue tú por tu camino Quisieras estar con él Con él, con él Y te mueres por mí Suelta Esa mujer quiere enredarme Como enreda cualquiera Pero a mí La música del inframundo de la salsa Digo un rato Pensaste que yo iba a sufrir Que yo iba a morir por ti Pa' que veras Sigue tu camino Ya yo tengo quien me quiera Ya yo tengo quien me quiera Ya yo tengo quien me quiera Quien me quiera a mi manera Sigue tu camino Ya yo tengo quien me quiera Que equivocado yo estaba contigo Ya yo tengo quien me quiera Ya yo tengo quien me quiera Ya me conseguí otra jefa Ya yo tengo quien me quiera Sigue tu camino Ya yo tengo quien me quiera Ya yo tengo quien me quiera Ya yo tengo quien me quiera A otro perro con ese hueso No siento nada por ti ya Chao